Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Fitman Power y a la séptima y última parte de la entrevista con Víctor Bravo de Medifitness en YouTube y en Instagram en la que estamos hablando sobre el estrés. Ya hemos visto qué es el estrés, por qué se produce, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo podemos reducirlo y en esta parte vamos a hablar sobre una cosa muy relacionada con el estrés que es la productividad. Si tú eres capaz de hacer más cosas en menos tiempo, vas a tener más tiempo para ti, vas a rayarte menos la cabeza y vas a estresarte menos. Así que aquí tenemos 10 consejos para ser más productivo en tu día a día. Como es parte de una entrevista completa, si queréis escucharla o verla, pues lo podéis hacer con los enlaces de la etiqueta y de la descripción. Y no me voy a enrollar más y os dejo con el vídeo. Y bueno, creo que una de las cosas en las que puede afectar y de hecho la he mencionado es a la productividad, que además creo que en sí ser más productivo va a ayudarnos a disminuir el estrés porque al final si tú en el mismo tiempo eres capaz de hacer más cosas, vas a tener menos preocupaciones y vas a tener menos estrés en definitiva. Hace poco subiste tú un artículo sobre esto de la productividad y me gustaría que nos hables un poco sobre ello, sobre cómo puede afectar a todo esto que estamos hablando del estrés y si puedes dar algunos consejos para mejorar nuestra productividad. Vale, antes de que empiece a hablar el tema de la productividad y tal, quiero decir que no hay que llevárselo todo al súper extremo de tengo que ser súper productivo 24-7 y si no mi vida no vale para nada. Hay que, es lo de antes, equilibrar reto con habilidad. Ser consciente de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Nos convertimos en una persona productiva cuando somos realistas con nosotros mismos y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo en un día sin perder el tiempo en otras cosas? Y ponernos a hacerlo. Y también nos damos un poco de cancha también, porque es necesario darnos un poco de relax. Tenemos que tener en cuenta que tenemos unos ratos donde tenemos que descansar porque no podemos estar siempre siendo muy activos en las cosas y unos ratos donde tenemos que trabajar. Entonces, yo como yo te pasé ese artículo para ir a Lleras para que creía que te iba a gustar y te has gustado con lo que veo, pues yo con este tipo de cosas que yo he ido leyendo, he ido informándome y tal, pues he resumido, digamos, las 10 cosas que te hacen, las 10 estrategias que te hacen ser más productivo en la vida, por así decirlo. Y ¿qué pasa? Que todas funcionan por sí solas, pero si las integramos todas en conjunto es que te vuelves una fiera, una fiera de la productividad, de hacer cosas que no te había ni llegado a plantear. Entonces, vamos, si quieren, las mencionamos todas, ¿no? Si empezamos por la primera, la primera es la más importante de todas para mí, es organiza tus prioridades, es lo que hablamos antes. Planteate qué prioridades tienes en la vida, qué es lo que tú quieres ser el día de mañana, qué es lo que te gustaría convertirte. Pregúntate, ¿estoy haciendo lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que me falta? Entonces, una vez que te des cuenta de lo que tú quieres hacer en la vida, es que te estableces tus metas y te pones a trabajar todos los días para caminar hacia esas metas. Y obvias las distracciones. Esa es la clave. La primera es organizar bien tus prioridades. Y para organizar bien tus prioridades, primero tienes que saberlas. Y el mindfulness producirá ese silencio mental que necesitas para poder sacar a la luz eso que necesitas sacar. Es súper sinérgico. Vale. Y además, también, una vez que tengas esta prioridad, a ver, por ejemplo, la prioridad puede ser yo quiero ser el mejor guitarrista del mundo. También es importante que seas consecuente con esa prioridad. Porque, por ejemplo, en el tema de la salud, casi todo el mundo le dices, ¿qué es para ti lo más importante? ¿La salud, familia, trabajo? Y todo el mundo a lo mejor te dice, ¿o familia o salud? Yo creo que es salud porque sin salud no tienes familia, pero bueno. Salud. La salud es lo más importante. Y luego los ves y justamente en su actuación, en todo lo que hacen en el día a día, es a lo que menos importancia le dan. Es decir, que sin palabras están diciendo que no le dan importancia a eso. El entrenamiento no lo hacen o directamente lo dejan para el último momento. Se alimentan a base de basura. Pero para ellos lo más importante es la salud. Lo más importante porque está ahí ahora mismo, porque están sanos ahora mismo, aunque estén haciendo eso. Pero no será tan importante cuando no están invirtiendo en ella, ¿no? Claro, es de lo que hablamos todo el rato. Como no ves, porque pensamos que estar sanos es no tener ninguna enfermedad diagnosticada por el médico. Pero eso no es así. Porque, como vemos, la enfermedad crónica es la plaga de la medicina de hoy en día. Las enfermedades crónicas, como hemos visto antes, como hemos explicado antes, las enfermedades crónicas al final se desarrollan a largo plazo. Y como la gente no va viendo a largo plazo lo que ocurre, pues entonces se desentiende del tema. Eso es como cuando, por ejemplo, cogemos y metemos a una rana en un hoyo hirviendo. ¿Qué pasa? Que la rana, pues, sale huyendo. Pero ¿qué pasa si metemos a la rana en agua templada y vamos calentando el agua poco a poco? Porque al final la rana se muere quemada. Esa es la analogía perfecta para definirlo, Carlos. Sí, sí. Totalmente. Bueno, sigue con tus consejos para aumentar la productividad. Vale, pues, consejo número uno ya lo hemos dicho. Organiza bien tus prioridades. Y la segunda tiene mucho que ver con lo que dijiste antes. Márcate objetivos que sean realistas, pero que también te reten. O sea, que el nivel de equilibrio entre la zona de habilidad y la zona de reto tiene que estar equilibrada. Porque eso va a hacer que, lo que hemos hablado antes de la zona de flujo, que te mantenga en esa zona de flujo. Porque si tú quieres una meta en la vida, la quieres cumplir, pues necesitas que te estimule. Porque si no, no vas a querer impulsarte a ti mismo hacia ella. Entonces necesitas estar motivado para eso. No siempre, porque también necesitamos desarrollar cierta disciplina para poder conseguir las cosas. Pero es importante tener una buena motivación para poder llegar a conseguir las cosas que tenemos en la vida. Y esa motivación se consigue principalmente estando en esa zona de flujo de la que hemos hablado antes, ¿no? Que seas realista en lo que puedes hacer, que seas consciente de tu habilidad, pero que también te rete. O sea, que no sea súper fácil tampoco. Es lo que hemos estado hablando antes. Exacto. Bueno, la siguiente. Para mí es muy importante establecer una franja horaria para cada cosa que hagas. Entonces, por ejemplo, si tú te has marcado en un día que quieres hacer, yo qué sé, quiero ir al gimnasio, quiero estudiar y quiero hacer mi curso de, yo qué sé, de agricultura canina y quiero hacer la compra, ¿vale? Pues entonces tú coges, te estableces tu semana o tu día, como a ti te guste mejor organizarte. Y entonces dices, venga, pues de esta hora está la estudio, de esta hora está la estudio. Pero, ¿qué pasa? Que a veces se nos puede ir la oye y decir, venga, voy a estudiar. Me he estudiado ya todo lo que tenía pensado estudiar, pero lo estoy disfrutando muchísimo y me voy a poner a hacer más estudios. Pues eso puede tener un problema. Que luego, cuando quieras hacerlo, lo que te tenías planteado hacer, no lo hagas porque te falte tiempo. Entonces, al final, yo creo que te vas a sentir mejor contigo mismo cuando hagas las cosas que te tenías planteado hacer. Y no seas tan ansia viva de querer acabar todo con uno porque así, cuando la vuelvas a retomar el día 7, vas a estar más motivado todavía para seguir con ello. Y yo creo que es fundamental eso de tener una franja horaria para cada cosa que quieres hacer. Porque al final te vas a decir a ti mismo, bueno, pues tengo este tiempo, lo voy a aprovechar el máximo que pueda. Exacto. Yo de hecho eso yo lo notaba cuando estaba estudiando, porque voy a ser sincero, yo era el típico que no estudiaba en todo el año. Y cuando llegaba la última semana de los exámenes era cuando me compraba los libros. Entonces, siempre tenía tan poco tiempo, pero ese tiempo lo exprimí a tope. Y lo mismo me pasa ahora que, por ejemplo, cuando edito los vídeos digo, vale, tengo una hora para editar 14 vídeos, que a lo mejor son los que salen de un podcast de estos. Pues esa hora la exprimo al máximo y al final en esa hora a lo mejor no lo hago tan bien como si hubiera estado 3 horas. Pero la calidad, a efecto de que se entienda el vídeo, es la misma y en vez de estar 3 horas, he estado 1 hora. Eso es ser productivo. No he sacado un 10 y haber empleado 20 horas del día anterior en estudiar, sino sacar un 7 y haber empleado 4 horas lo veo bastante más productivo. Claro, y también no te exigen la perfección. Y al fin y al cabo, una de mis claves de la felicidad es tener un cierto equilibrio en todas las áreas de tu vida que te importan, que es súper importante. Quizás no un 10 en todas, pero estar un notable en todo en la vida es genial, ¿no? Todos los firmaríamos, creo, ¿no? Totalmente. Entonces, mi cuarto consejo diría, dedica 15 minutitos todos los días a meditar. Si estás iniciándote, pues quizás podrías dedicar 5. Yo dedico unos 15-20, pero porque yo llevo ya un par de años meditando diariamente y como que mi cuerpo me lo pide. Tu cuerpo se va a adaptar cuando tú empiezas, quizás las primeras veces, te sientas que no te sientes cómodo, quizás te pique incluso la cara, te pique el cuerpo y te digas a ti, me quiero salir de aquí. Pero persevera, tranquilo, céntrate en tu respiración, céntrate en tu cuerpo y ya verás que poco a poco vas a irlo consiguiendo, seguro. Exacto. Y bueno, de esto ya hemos hablado bastante. ¿Tienes más...? Claro, sí, tengo más. Voy a decirla ya toda el tirón. Vale, vale, ve siguiéndola. Vale, yo sigo, venga. Bueno, la quinta es que dejes de ser una persona que seas multitarea, es decir, que cuando te centres en una cosa, te pongas a hacer esa cosa y no te pongas a hacer 500.000 cosas a la vez porque entonces no vas a hacer bien ninguna. Que es diferente de lo siguiente que quiero decir, que es la regla número 6, establece sinergia en tu vida. Una sinergia se produce cuando hacemos dos actividades a la vez, pero estas dos actividades nos aportan las dos cosas a la vez y hace que hagamos más cosas en menos tiempo. Pero si eres multitarea, lo que ocurre es que el resto de cosas que estás haciendo te limitan una. Vamos a poner un ejemplo así, claro. Ese, si te vas a entrenar mientras escuchas, por ejemplo, un podcast sobre esto, pues estarías siendo una persona sinérgica porque estás incrementando tu conocimiento sobre una serie de áreas de tu vida que te importan a la vez que estás mejorando tu salud. Pero, ¿qué pasaría a ser un multitarea? Si ser un multitarea y ser antinérgico, pues te cogerías y te pondrías a estudiar tu tema de mañana mientras te estás viendo el partido de fútbol en el ordenador. Entonces, no vas ni a disfrutar bien el partido de fútbol porque estás con las diapositivas al lado, ni te vas a estudiar bien las diapositivas porque estás con el partido de fútbol. Entonces, hay que establecer las diferencias claras entre ser sinérgico y entre ser multitarea. Y potenciar la sinergia y evitar, pues eso, no estar todo el día siendo multitarea porque te va a agitar foco de lo importante. Lo siguiente que le diría a una persona que quiera ser más productiva es que se comprometa a analizar y mejorar su método. Por ejemplo, siempre surgen algún tipo de problema, siempre hay que adaptarse a lo que nos requiere la vida. Entonces, yo lo que recomendaría es que, lo que yo hago, todas las semanas analizo mi vida. Yo cojo un papel y un boli, pongo un círculo, se llama hacer la rueda de la vida y apunta ahí las áreas más importantes que conformen tu vida. Por ejemplo, en mi caso, sería mi novia, sería mi carrera, sería mi amigo, sería mi cuenta de Instagram de divulgación, sería todo lo que incluye mi vida, lo que tú quieras. Suelen ser 8 o 10, por ahí. Entonces, tú lo que coges es, le pones una puntuación a cada área de la vida según te haya ido esa semana. Entonces, te has de darte cuenta las cosas en las que tienes que mejorar para la semana siguiente. Y luego, cuando hayas terminado con eso, coges y te apuntas en un papel al lado y dices, bueno, pues esta semana tengo que hacer énfasis en esto porque la semana anterior esto. O esta semana debo hacer esto. Y también recomiendo que esas tareas que se organicen para la semana se dividan en prioritarias y secundarias. ¿Por qué? Porque si te pones un montón de cosas, todo prioritario, pues entonces te puedes llegar a agobiar, a decirte, joder, tío, es que lo tengo que hacer todo y si no lo hago es que no soy una persona productiva, ¿no? Tranquilidad. Yo, por ejemplo, me divido. Las cosas que tengo que hacer, intento equilibrar mi nivel de rete de habilidad, como hemos hablado, y por otra parte pongo las cosas secundarias. Por ejemplo, las cosas que podría hacer otra semana, que no tienen, que si las hago esta semana, bien, pero si no las hago, pues tampoco es el fin del mundo. Eso es, hay que ser, hay que conocerse muy bien uno mismo para saber hasta dónde puede dar y dónde no, es lo importante, vaya. Lo siguiente que le diría a la gente que quiere ser más productiva, el octavo consejo, sería que cuida los pensamientos que tiene. Porque ya hemos hablado antes de la importancia de los pensamientos, cómo pueden afectarnos a nuestra productividad y hemos hablado bastante de ello antes. Y lo siguiente, rinde culto al tiempo. No pierda el tiempo con tonterías. Analiza si las cosas que haces en tu día te aportan o te restan. Si te pones a ver, no es lo mismo ponerte a ver en YouTube una conferencia sobre un, yo qué sé, sobre alguien importante, sobre un ámbito del conocimiento que te guste, que ponerte a ver vídeos de risa. Una cosa te aporta y la otra no te aporta. Tú decides si quieres seguir perdiendo el tiempo en una cosa o invirtiéndolo en otra. Y luego ya, por último, como hemos hablado, pues abraza el momento presente, sé una persona agradecida y deja de vivir para lo que venga para después. Si eres capaz de integrar esas diez cosas que he dicho y que formen parte de ti y aplicarlas, no tienes por qué ser todas, pero con que apliques unas poquitas, es que tu productividad se sube exponencialmente, vaya, es que no tiene punto de comparación, vaya. Simplemente con la que has dicho de que le rindas culto a tu tiempo, yo creo que las demás las vas a aplicar de manera prácticamente inconsciente, porque es que la gente no es consciente de que el tiempo está pasando. A la gente le duele pagar diez euros, pero no le duele perder una hora. Es decir, a lo mejor una tele o yo qué sé, una prenda de ropa, te la rebajan diez euros y ves una cola de tres horas y la gente se la hace por diez euros. Y yo digo, ¿no valen más estas tres horas que esos diez euros? Porque el tiempo va a pasar, el dinero a lo mejor te lo gastas y luego lo recuperas, porque vas a trabajar o vas a hacer algo, pero al final el dinero vuelve, el tiempo no. Tú vas a vivir a lo mejor ochenta años, pues tienes ochenta años, no tienes ochenta y uno. Y la gente no la veo como que llegue a ser consciente de esto y no valora lo suficiente su tiempo. Yo antes de hacer cualquier cosa, normalmente cuando me proponen algo, de primera digo, bueno, ya veremos o directamente digo que no y luego si me apetece ir digo que sí. Pero es porque soy muy consciente de que antes de ir a cualquier sitio tengo que tenerlo claro que de verdad quiero ir. E incluso una vez he ido a ese sitio, creo que es muy bueno que si no estás a gusto, te vayas. Porque al final que hayas empezado a invertir tiempo no significa que tengas que seguir invirtiéndolo. Siempre puedes hacer otra cosa mejor y hay que entender el coste de oportunidad que tiene cualquier cosa que hagamos. El coste de oportunidad, para quien no lo sepa, es lo que dejamos de hacer por hacer otra cosa. Que al final la vida se trata de eso, de elegir una cosa y rechazar todas las demás en cada momento. Claro, es que el tiempo, si me tengo que quedar con, me voy a quedar con las dos más importantes de todas las que acabo de decir. Rinde culto al tiempo. Es que el tiempo, como tú bien has dicho, es que es lo único que puedes perder en la vida. Porque el dinero puede ir y venir, las amistades también, pero es que el dinero, digo el dinero. El tiempo, si se va, ese seguro que no viene. Y claro, para ser consciente en que tienes que invertir tu tiempo, tienes que saber muy bien cuáles son tus prioridades. Para coger ese tiempo que tienes e invertirlo en esas prioridades. Y formar una semana o un día, lo que tú quieras, para ir a por eso, a por lo que tú quieres. Y es súper importante. Las personas que llegan a lo que tienes en la vida, que tienen éxito y que tú y yo admiramos, son personas que su tiempo no van regalando su tiempo. O sea, su tiempo vale oro. Y porque ellos deciden que ese tiempo valga oro. Así que es súper importante esas dos. Si consigues cumplir esas dos, casi que las demás vienen rodadas para allá. Pues muy buenos consejos, me han gustado bastante. Y bueno, creo que ya vamos a pasar a las preguntas típicas que hago siempre al final de las entrevistas. Y lo primero es, si quieres decir algo que yo no te haya preguntado. Yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas, pero me gustaría añadir que cuando hablamos antes del estrés, que no solo son los pensamientos los que nos pueden afectar, que nos afectan y mucho. Y creo que hoy en día las redes sociales me están muy centradas en hablar de nutrición y entrenamiento, pero casi nadie habla de este tipo de cosas como nos pueden afectar. Y eso es lo que yo he venido a decir aquí, básicamente, aportar un nuevo punto de vista. Y quiero decir que tener una buena nutrición y tener un entrenamiento es básico, súper importante. Pero esta charla, este podcast de hoy, quería destinarlo a este tipo de asuntos que también veo súper importantes. Eso como cosa principal que quería añadir, pero poco más. Ha sido súper productivo, ha sido, lo he disfrutado muchísimo y genial. No cabe duda de ello. Y otra cosa que saqué de esta pregunta del podcast que supongo que conoces de Sigma Nutrition. Y es, si puedes decirle a nuestros oyentes una acción que repitiendo la día a día vaya a mejorar su vida en cualquier ámbito de la vida, ¿qué acción sería? Vale, la primera que le diría sería, tómate cinco minutos todos los días para relajarte y meditar un poco. Y empezar a pensar en tu respiración y olvidarte todo lo demás. Solo en tu respiración. Ya verás que te vas a sentir mucho más relajado y eso te va a cambiar tu forma de pensar a la larga. Te vas a convertir en una persona menos impulsiva y vas a aprender sobre todo a desidentificarte de tu pensamiento. Eso es, si tuviera que decir una acción, pues sería esa, la principal. Y si tuviera que decir otra, que dejes de quejarte y empieces a agradecer, como resumen. Me gusta bastante. De hecho, creo que lo de pararse cinco minutos a meditar se ha convertido ya en la acción que más se ha recomendado cuando hago esta pregunta. Y bueno, sobre contenido que recomiendes en libros, blogs, canales de YouTube, podcast. Pues mira, me he hecho hasta una lista porque es que hay tanta gente de la que se puede aprender y tanta gente que ha aportado tanto al mundo. Y es que no leer sus libros es un pecado. Así que voy a decir gente así de la que se pueden tomar ideas, se pueden leer sus libros, se pueden escuchar sus conferencias, montones de cosas. Así que un libro obligatorio para que todos los que hayan escuchado este podcast aquí lean es El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandré. Puede escuchar sus podcasts, puede escuchar sus conferencias que no tienen desperdicio ninguno y van a plantearse su vida de forma radical, vaya. Otro libro que recomendaría mucho es el de Reinventarse de María Alonso Puig. Genial, desde una perspectiva científica, cómo afecta el estrés a nuestro cerebro, qué podemos hacer, la importancia del mindfulness. Tienes todo lo que hemos resumido un poco aquí, se pone de forma muy clara en ese libro. También hay otro libro que me recomendaron que está súper bien, que se llama Para salir del laberinto, de José Luis Ramiro, creo que se llamaba. Era Ramiro, pero creo que se llamaba José Luis, sí, creo que era ese. El poder de la hora de Edgar Toll. Genial, habla sobre todo ese libro de por qué una de las mayores causas de infelicidad es identificarte con tu pensamiento, con tu ego, porque eso hace que no te des cuenta de la grandeza interior que todo ser humano tiene y es un libro obligatorio para mí. Otro, de lo que hemos hablado antes de la zona de flujo y tal, el de Flow, lo hablamos antes de Mihaly Sigset. Mihaly, es que es súper difícil decir ese apellido, te lo juro. Y otro, Psicología del éxito de Mario Luna, fundamental. Es un tochaco que hay que empollarse y hay que subrayarlo y hay que entenderlo e integrarlo. Porque para mí este autor, Mario Luna, cambió mi forma de pensar en un montón de sentido. Súper recomendable a todo el mundo. Hablando también un poco de educación financiera y de dinero y de cómo gestionarlo mejor, cómo poder invertirlo, cómo empezar a pensar como una persona rica, que es súper importante, recomiendo Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y Piense y hágase rico de Napoleon Hill. También me gustaría recomendar la biografía de Nelson Mandela, que fue el origen de la película de Invictus. Me gustaría que se leyeran ese libro y hicieran una reflexión de lo que consiguió ese hombre. Para mí es imposible no crecer espiritualmente leyendo a Nelson Mandela. Es que es una pasada. Un hombre que sufrió de todo en la vida, que estuvo 27 años en la cárcel y se negó a utilizar la violencia y acabó siendo presidente de Sudáfrica y acabó cambiando el país estableciendo la democracia. Increíble cómo lo consiguió y súper interesante leerle. Y también recomiendo mucho a Enric Corberá, que es psicólogo y habla muchísimo de inteligencia emocional. Sus podcasts están genial. Y sobre todo esas cosas, vaya. Y también, si quieres, recomiendo un poco de formación y tal. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera saber sobre el entrenamiento y nutrición que se suscriba a Audiofit y ya le hago promoción, que tienen ahora una ofertaza de 60 euros para todo el año y es que tiene videocursos para aprender de lo que te dé la gana y están geniales, de verdad. Un bienhorabuena para todos los que componen el equipo y ojalá sigan sacando cursos y sigamos todos aprendiendo de ellos. ¿Algo más? Bueno, sobre todo eso. Yo creo que lo he dejado todo clarísimo, vaya, de lo que me he aprendido yo, sobre todo de esos libros. La verdad es que considero que son bastante buenas recomendaciones. No todas las conozco, pero las que conozco estoy bastante de acuerdo contigo. Y abajo, en la descripción, dejaré enlace para que podáis acceder a todo este contenido, que van a ser unos cuantos enlaces, pero bueno, intentaré encontrarlos todos y dejarlos por ahí. He quedado mucho también. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son tus objetivos y metas a corto, medio y largo plazo? Vale, pues a corto plazo, así puedes disfrutar el Erasmus en general, aprender de esta experiencia, porque si no lo saben, estoy de Erasmus este año en Polonia y aprovechar cada segundo que esté aquí para mejorar en lo que no podría hacer estar viviendo con mis padres. También a terminar quinta medicina, por supuesto, y sobre todo disfrutar y aprender y formarme mucho. Eso es el principal objetivo, así a corto plazo, a medio plazo, así a sacarme la carrera de medicina y estudiar el MIR, porque eso sí que recomba, pero es más a medio plazo. Y a largo plazo me gustaría que mi proyecto de divulgación creciera, poder dar charlas como esta más a menudo, poder participar en cursos de formación, talleres de aprendizaje y en general divulgación, lo que viene a ser la divulgación por redes y tal, como lo que estamos haciendo tú y yo, ahora vaya. Pues mucho ánimo y si sigues trabajando así estoy seguro de que lo vas a conseguir. Y bueno, para ayudarte un poco también en eso, dinos para todos los oyentes, por si alguien no te conoce, dónde pueden seguirte, dónde pueden contratarte, en definitiva, dónde pueden encontrar más sobre ti. Vale, pues pueden seguirme por Instagram, en arroba de Medifitness y en YouTube también. Lo que pasa es que en YouTube ahora mismo estoy en proceso de aprender un poco cómo funciona la edición de vídeo y tal, pero poco a poco iré subiendo contenido ahí también, pero fundamentalmente ahora mismo todo mi contenido principal está en Instagram, haciendo mis posts para, como tú dijiste antes, para enviar un poco de ciencia a la población que no tiene los conocimientos para acceder a ella y dar herramientas a la gente para que mejore su salud y tal y fundamentalmente esas dos plataformas. Pues ya sabéis, seguidle porque la verdad que las infografías que pone en Instagram, en YouTube creo que tiene pocos vídeos. Por ahora no, pero bueno, dame tiempo. Pero en Instagram, sobre todo, las infografías, que es lo que puedo decir, muy buenas, muy simples y que directamente con un vistazo ya vas a ir aprendiendo cosillas. Y bueno, ya vamos a ir despidiendo y simplemente quería darte las gracias otra vez por toda la entrevista, por el empeño que has puesto y porque la verdad que hemos dado aquí información bastante buena que estoy seguro de que le va a ser de utilidad a la gente. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer haber estado en el sitio donde se ha entrevistado a verdaderos cracks como Eneco Vaz, como Víctor Reyes de Fitness Real, como a Borja Bandera. Esa gente que es un montón y encantado de haber podido pasar por el sitio donde ya han pasado también, claro. Pues muchísimas gracias y nada, vamos a ir despidiendo ya. Mucho ánimo con tus proyectos y eso que es. Un saludo y a seguir creciendo. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Y encantado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y si es así, podéis dejarme una manita arriba y si no, también podéis dejarme una manita abajo o dejarme comentarios contándome lo que queráis o preguntando lo que queráis. Y obviamente que si no estáis suscritos al canal me haría mucha ilusión que os suscribáis. Así que os voy a dejar un saludo y a seguir creciendo. ¡Buuu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!